Son las 3 menos 20. Federico Poli es el director del Observatorio PYME, director ejecutivo del Observatorio PYME, que es una entidad con financiamiento mixto y con técnicos de la Universidad de Bolonia, que sigue muy en detalle la performance de las PYME. También dirige la consultora sistémica. ¿Cómo estás, Fede? Un gusto recibirte. Ale Berkovich acá. Muy bien, Ale. Muchas gracias. Está comunicado por MIT, así que vamos a ver cómo aguanta el audio, pero ustedes deberían verlo, los que están conectados al canal de YouTube de Radio con Voz. Me interesó mucho la medición que publicaron respecto de la producción y el empleo en las PYMEs industriales. Fede, hablaba hace un ratito de tu trayectoria como economista también en su momento de la Unión Industrial Argentina. Desde donde te tocó describir y, bueno, criticar políticas de atraso cambiario, como las que hoy muchos analistas advierten. ¿Hay un puente entre los dos periodos para vos? Mirá, es prematuro decir, afirmar que este va a ser el modelo que se va a consolidar en la Argentina. Bueno, digamos, lo que se está viendo hoy es una salida de una crisis, digamos, profunda, con una economía muy desequilibrada, que es la que heredó el actual gobierno. Y, digamos, el programa de estabilización que implementó para bajar fuertemente la inflación genera una tensión fuerte, sí, con la competitividad. Es decir, hay un proceso de sobrevaluación cambiaria y hay medidas del gobierno que, en vez de atenuarlas, la profundizan. Quiero decir, por ejemplo, la caída del impuesto país para las importaciones, lo que hace es abaratar aún más las importaciones, aparte del subsidio que implica la sobrevaluación cambiaria. Es decir, que en este sentido, hoy se están tomando medidas que agravan la distorsión que genera la tensión de la sobrevaluación cambiaria, producto del programa de estabilización, que, bueno, que es típico de los programas de estabilización. Digo, pasó con la convertibilidad. En aquel entonces, me acuerdo y lo menciono siempre, en el año 92, 93, el ministro Caballo intentó medidas para evitar justamente la distorsión de precios relativos. Entonces le bajó impuestos a los productores de bienes transables, puso una tasa de estadística a las importaciones del 3% flat, mejoró los reintegros a las exportaciones. Es decir, trató de mejorar el tipo de cambio importador y exportador dado el proceso de apreciación que se había producido porque se había clavado el dólar uno a uno y la inflación había seguido. Entonces, lo que uno esperaría en este sentido y en esta coyuntura en la Argentina es que haya un equilibrio entre el proceso de desinflación, de estabilización y la competitividad del sector productor de bienes transables, que ciertamente hoy está muy tensionada. La medición que hicieron ustedes en el observatorio marca una caída del 7%, si no recuerdo mal, del empleo en el último trimestre. La producción cae más del doble. ¿Cuánto tiempo lleva ya cayendo el empleo y qué crees que va a pasar en el próximo año? Bueno, mira, ahí el dato más preocupante sin duda es la caída del empleo, que el 7% es el intervalo, ¿no es cierto? El último trimestre, el tercer trimestre contra el tercer trimestre del año pasado, que se suma a una caída de empleo en el sector de las pymes manufactureras del 5% del segundo trimestre respecto al segundo trimestre. Son los niveles más altos de destrucción de empleo de la serie que tenemos desde el 2015. Ahí solo en el primero y segundo trimestre del 2019 hubo una caída del 6 y pico por ciento y del 5, casi 6 por 5 y medio por ciento. Es decir, pero esta es más alta todavía que aquella. Digamos, este dato y el otro dato que también va en esta misma dirección es la caída de la producción que mencionabas. Digamos, que si bien se pierde un poco de intensidad, pero estamos hablando de niveles muy altos. Es decir, en el trimestre, segundo trimestre, había caído 13, 14 por ciento y ahora, no, 17 por ciento, estoy diciendo mal, 17 por ciento la producción y ahora cae 15. Claro, un montón. Hay una destrucción, hay una caída de la producción muy fuerte, hay una destrucción de puestos de trabajo muy fuerte, en un proceso, como te decía, de sobrevaluación cambiaria y pérdida de rentabilidad, porque cuando vos mirás, nosotros confeccionamos, digamos, un índice de precios de pymes manufactureras, también de costo laboral. Cuando mirás ese indicador, a partir de este año, fue por debajo de todos los otros indicadores. Quiero decir, del indicador de precios mayorista general, del indicador de salario, de costo laboral, pymes, también de los tipos de cambios, de la devaluación, de la evolución de los tipos de cambios. Es decir que, y lo otro que vemos es que hay un aumento de los costos, todas las empresas denuncian aumento de costos, entonces lo que hay es que no lo trasladan a precios y las rentabilidades se están acotando mucho. Solo el 11% de las pymes que nosotros relevamos hablaron de una mejora de la rentabilidad, que no significa que sea una rentabilidad positiva. En algún caso puede ser que perdieron menos, pero solo el 11% y el 90% habla de aumento, más del 90%, aumento de los impuestos y aumento de la obra. Por cierto, el indicador de costo laboral va por encima del indicador de aumento de precios, pero por debajo del costo de vida. Es decir que está perdiendo poder adquisitivo el salario, pero al mismo tiempo está siendo más pesado para los costos de las pymes. Claro, es el peor de los escenarios, son sueldos a la baja en términos de poder adquisitivo y un costo salarial al alza en términos de dólares para el empresario pymes. Esto me imagino que va a tener lugar mañana, mañana es la conferencia industrial de la UIA, y sé que estás invitado a disertar allí. Me imagino que va a tener eco allí. ¿Hay alguna respuesta que le estén dando a los empresarios pymes desde el gobierno? Porque, digo, públicamente nadie dice nada, es como que los dejan librados al mercado y si se funden, se funden, cosa que estamos viendo ocurre. Sí, bueno, vamos a ver si hay conversaciones para poner en marcha una ley con algunos beneficios a la inversión y simplificación tributaria. Bueno, yo te vuelvo a decir, no quiero dejar de poner en contexto esta situación en una herencia muy complicada, pero, digamos, donde además se logró una estabilización de precios importante. Ahora, sí te diría que esperaría que se tome más en consideración por parte de las autoridades esta situación de las pymes, que la competitividad les cruje. Porque la otra cuestión, Ale, que señalo, es que vos ves la diferencia entre caída de ventas, que por cierto, el dato positivo, si querés, digamos, más alentador, es que se estabilizó la caída de ventas. Las ventas es solo menos 1%, y haciendo, siempre corriendo muy por detrás de la caída de producción, y eso nosotros lo atribuíamos, digamos, que tiene que ver con el proceso de desacumulación de stocks que hubo en los dos últimos años, porque las empresas, era la manera, ¿sabes?, de dolarizarse, ¿no es cierto?, ofrecía una brecha muy alta. Entonces, lo que pasa es que caían las ventas, pero caía mucho más la producción por este fenómeno de desacumulación de stocks. Ahora bien, en este último tramo, lo que estamos diciendo es, hay que ver también cuánto de esta diferencia se debe a la sustitución de importaciones por producción local. Porque, al abaratarse tanto la importación respecto a la producción local, digamos, nos consta que hay empresas que están sustituyendo la producción local con productos terminados y importados. Ahora... Claro, ellos venden, no les cae tanto la venta, pero lo que venden es importado y deja de ser lo producido localmente. Bueno, vamos a ver mañana qué diálogo se da en todo caso en torno a esto también. Fede, gracias por este rato, ¿eh? Un abrazo. Vos, gracias. Federico Poli, director ejecutivo del Observatorio PYME. Disculpen el audio, algo accidentado, pero queríamos que se viera la imagen también. Aquí, en Pasaron Cosas, cuando faltan ocho minutos para las...